En la MLS, el Orlando City se enfrentó al Portland Timber. Darwin Seren fue titular en el partido. El legionario salvadoreño tuvo una gran actuación. Clay Lalín marca el 1 por 0 sobre los 30 minutos a favor del Orlando City. Sí, con el pecho termina definiendo para el primero. Aquí Darwin no lograba quitar la pelota y se venía la oportunidad para Portland. La pelota que pasaba muy cerca. Otra para el Orlando City. Pedían la pena máxima. El árbitro la daba y al 85 llegaría la gran oportunidad para el brasileño Ricardo Cacá. Que marcaría el definitivo 2 a 0 en la victoria del Orlando City. Continuamos en el golf. Donde se busca una nueva generación de jugadores en nuestro país. Y por ello, se desarrolló un torneo para fomentar la práctica de este deporte en el club de golf El Encanto. Marco Olano se llevó el segundo lugar del evento. Es un deporte muy bonito, difícil, se necesita mucha concentración y tienes que pegarle duro a la pelota. Y necesitas practicar mucho. Yo siempre trato de hacerlo mejor y trato de practicar lo más que se pueda para hacer mis logros en el golf. Pero aún todavía sigo en la competencia empatado con mi amigo. Por lo general, los golfistas infantiles tienen dos prácticas entre lunes y viernes. Y se busca que jueguen diferentes torneos los sábados. Este tipo de torneos infantiles se estarán desarrollando una vez al mes en diferentes campos de golf de nuestro país. Y se espera abrir pronto una escuela para golfistas. Estos torneos de niños los estamos haciendo para fomentar el golf infantil y juvenil en el país. Tenemos todas las ganas de hacerlo lo mejor posible para que el golf en El Salvador mejore. Definitivamente necesitamos los torneos, los estamos haciendo una vez al mes. Están bien animados, contentos los niños y vamos a sacar una academia de golf. Ya pronto vamos a estar trabajando con eso y queremos tener estos torneos para mejorar el golf en el país a nivel infantil y juvenil. Continuamos en el softball. Ya que se inauguró el campeonato nacional en masculino y femenino. Este fin de semana se desarrollaron juegos en la rama masculina. En total se tienen 20 equipos en contienda, 10 en cada rama. Y los partidos se están disputando en la cancha de la colonia Guatemala. Y estamos cada día expandiéndonos más con el softball. Hay diferentes campeonatos, más que todo en la rama femenina, en todo El Salvador. Y la federación ahí estamos pendientes de apoyar a la gente que nos pide el apoyo. El Salvador también será sede del campeonato centroamericano de softball para las edades de entre 16 y 20 años en el mes de agosto. La federación también cuenta con visores en San Miguel, Usulután, Santa Ana y Metapan para buscar nuevos talentos. Cerramos los deportes en el tenis de mesa que arrancó el campeonato nacional por equipos en la sala Federico Aguilar Meardi del Palacio de los Deportes. El evento fue todo un récord de participación, ya que muchos niños y jóvenes se dieron cita para tratar de avanzar a las rondas definitivas que se desarrollarán el próximo sábado y domingo, cuando se disputen las finales. Es el evento más importante quizás que realizamos en el año, es el campeonato nacional por equipos. Los grupos de tenimesistas se organizan con los patrocinios de las empresas para mostrar y presentar sus equipos y compiten en las diferentes, en cuatro categorías, que ahora ha sido un récord de participación, lo cual nos llena de enorme alegría. Los tenimesistas están compitiendo en cuatro categorías y de paso celebraron el Día Mundial del Tenis de Mesa, que se conmemoró el pasado sábado. Roberto Abelar, Telenoticias 21.